Primero, que es gerente general de transporte interprovincial, para hablar del tema de bloqueo de carreteras, del pedido, las exigencias. Lo que están señalando los gremios de transporte es que hay una cantidad de sobrecostos del transporte, no solamente por el precio internacional del petróleo, sino por el impuesto selectivo al consumo, y lo que está dentro de la negociación. Señor Ojeda, ¿cuál es la situación después de varias horas de conversación que han tenido con el Ejecutivo? O sea, ¿dónde está entrampado el problema? Y si es, digamos, realista de ambas partes, las salidas que puedan pretender. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Mónica. Muy buenos días, don Fernando. La situación es un poco preocupante. Creo que el interlocutor que tiene el Ministerio de Transportes no es la persona idónea, con todo respeto puede estar presente, porque ayer luego de... ¿El interlocutor se refiere al Ministro de Transportes o a quién se refiere específicamente? Exacto, sí, exacto. Luego de ocho horas de conversación donde hemos intercambiado ideas, y estaba también el señor Márquez en representación de las empresas y comercios que están siendo perjudicadas y que él incluso nos ha dado razón, nos trae un acta, que con todo respeto lo digo, y te pueden ver la copia, Mónica y Fernando, un acta de primarioso, de una cara y media, y nos dicen firme, nosotros, esto no es, no hay ningún punto de inflexión, porque un acuerdo es, ni nada, un punto intermedio, es solamente lo que ustedes nos comentaron a decir desde la mañana. Bueno, si no firma, le soltamos al ejército, y eso lo dijo su asesor. Bueno, los camineros, y nosotros estamos, que entienden que esto es un tema de diálogo o de extorsión, y tiene mucho que ver con el discurso que va el presidente del grupo del número ocho. Inclusive te cuento Mónica y Fernando que un gremio tan serio también como Anatec, que no se ha plegado la burla, se ha retirado el exacerbado, porque es una burla, hijo. Pero, ¿por qué no nos da precisiones sobre ese acta, señor? Está usando muchos adjetivos y no nos ha dicho nada sobre el contenido que usted rechaza. O sea, yo he leído el acta, y por eso quisiera saber quién del acta... Sí, sí la tenemos, la tenemos, señor. No son documentos secretos, en todo caso está usted invitado, para que nos explique qué temas sustantivos impiden que ustedes firmen el acta. En el primer lugar, en el tema del combustible, la primera acta, la que vimos, no la que usted ha visto, que es de las doce de la noche, por si acaso. Yo ya tengo todas las pruebas, y voy a enviar a la señora el dato para que nos vea, por si acaso. Ya, pero la segunda es la válida, ¿o no? No, lo que pasa es que la segunda, recién la hemos visto una de la mañana, luego que ha solicitado todo ese problema. Ok, sobre entonces, sobre lo último que conocemos, el punto que Fernando ha señalado, ¿cuál es lo sustantivo? Básicamente, el tema está en el precio del combustible, donde nuestros técnicos señalan que es un tema de tres soles y no 1.68, como indica, punto uno. Punto dos, en el tema de la evolución de la historia afectiva al consumo, la problemática, en nuestro caso, del transporte interprovincial de buses, es el apoyo a las regionales que no han gozado de este derecho. Y este documento, a pesar que lo hemos hecho 30 veces hace poco, es decir, que hace mención, es decir, ¿qué pasa? Acá debe indicar ese tema. Segundo lugar, el tema del monto que no coincide ni los camioneros ni los buseros, que es 100% de la evolución. Lo que hemos demostrado, no, y exactamente lo podemos explicar, hemos demostrado que durante tres años, Petro Perú ha estado sobre tres soles sobre la banda referencial. Es un dinero de todos los peruanos, o sea, nosotros lo llamamos como transportistas, pues se ha afectado a todos. Obviamente, dentro de una negociación hay dos extremos, y lo que se propugna o se busca es llegar por lo menos al medio de la misma. Y quizá las peticiones de un lado están siendo recibidas como uno de esos extremos. Vamos a hacer una pausa, señor Ojeda, vamos a regresar para seguir hablando sobre este tema, porque la gente necesita entender. Hay consecuencias colaterales y hay afectaciones dentro, además, de una situación que para la que nada es ajeno es la pandemia. Volvemos con eso. Un discurso que llevaron desde el día de ayer, un 1,61 en el tema de baja de precios de combustible y los otros 2,3 soles. Inclusive en las conversaciones que te hablan... ¿A qué sería aceptable para ver entre 1,61 y 3, para ir por partes? Creo que ustedes lo podrían entender. Nosotros llegamos de acuerdo a la problemática de precios de refrencia internacional y a todos los años que ellos habían asumido una cantidad de dinero que es de todos los peruanos, a 2 soles. No sé que los camineros podrán discrepar con nosotros, pero a lo que a nosotros nos interesa es el cambio de política que siempre hemos expresado. Que se respete el precio de referencia y además se reconozca una baja de 2 soles, punto uno. Punto dos, el 100% de la devolución que señalan 80, hemos estado de extremo, no ha habido punto de inflexión. Pero algo muy importante, y esto también lo hemos comentado cuantas veces en el RPP, que se reconozca el transporte nacional, que no son peruanos, son de otro país. No, tampoco, los también invierten. Esos dos puntos son temas de inflexión que no hemos llegado. Y tres y cuatro, que no han mencionado, como ustedes verán de esa acta, nada del tema de peajes, que lo hemos conversado, que están en los puntos de agenda que hemos invocado al gobierno. Y el tema de la erradicación de la liberalidad, que el transporte urbano está parando porque está cansado este tema. Entonces, esos son los puntos que podemos llegar al acuerdo, pero no, que no digan firma o te traigo al ejército. Y acá está Javier Marchese, a lo cual la amenaza no está presente también. Justamente. Vamos a invitar al señor Marchese para que también, escuchado lo que usted ha señalado respecto a esta negociación que no ha llegado todavía a buen puerto, ¿qué es lo que se propone en el día de hoy? Como decimos, en una negociación hay siempre extremos. Alguien que pide mucho en una situación determinada, y el otro lado que trata de llegar a instancias intermedias. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir, señor Marchese, para que esto suceda hoy? Porque lo que agrava todo es la situación en la que estamos, que es la pandemia, y obviamente es una oportunidad también para que se exacerbe la consecuencia que estamos pagando todos los peruanos. Señorita Mónica, buenos días. Efectivamente, y para aclarar algo más, no sé, no lo he escuchado en la primera parte del señor Martín Ojeda, pero nuestra desazón, nuestra molestia, se originó cuando nos dieron el primer borrador de acta, en la cual no menciona nada de lo que habíamos venido conversando. Y es por eso que nosotros nos levantamos, porque era una acta primariosa, no podía ser del nivel de un ministerio. Yo se le he pasado a su periodista, el borrador de acta que nos dieron, por eso que nos retiramos, porque era después de tantas horas de conversación, después de haber tratado de buscar puntos de inflexión, porque le dijimos, mire, de repente el precio del diésel tiene sus dificultades, arreglemos los otros puntos y de repente en combo, en paquete, podamos encontrar una solución. Pero no, nada. Entonces, se quedaron, habían invitado a unos pseudotransportistas a que participen. Y cuando nos retiramos, se quedaron estos personajes. Y seguramente pretendiendo de que ellos firmen el acta. Y a ellos les han dado una segunda acta. Y la segunda acta, hablemos de la segunda acta. ¿Qué posibilidades hay de que esa segunda acta conduzca a una solución? Porque en realidad es lo que más le interesa a la gente, ¿no? Ok. Como dijo el doctor Ojeda, que a partir de ahora se estaban comprometiendo oficialmente si iba a buscar los mecanismos para que no se salga del compromiso de que íbamos a trabajar con la paridad del precio internacional. Porque en los ejercicios anteriores tienen que cuando el precio internacional bajaba, el Perú subía sus valores. Y todos esos fondos no los ha devuelto. Son más de 5 mil millones de soles que ni siquiera han ido al fondo de compensación. Entonces, cuando ellos mencionan, y para aclararle al público, ellos mencionan un Sol 61, que de repente podría parecer que tienen intención. No, ese Sol 61 es con el precio del grifo Repsol, no con el precio del grifo de Petro Perú. Con el grifo de Petro Perú son 82 centavos los que estaban ofreciendo. Entonces, estábamos entrampados ahí y quisimos pasar a los siguientes problemas, como es el caso del peaje, y le dijimos, la solución son los costos mínimos, la defensa de la industria del transporte, que son los costos mínimos obligatorios y la reserva de carga. Y no lo han querido tratar y no lo han puesto ni en ninguna de las actas, en ningún momento. ¿Hoy día van a retomar el diálogo? O digamos que desde el punto de vista de ustedes, que señalan que están insatisfechos completamente con los... El país no soporta más una situación de ese tipo. Señorita, desgraciadamente, y también estoy de acuerdo con usted, pero ¿qué hacemos? No nos queda otra. Nuestras bases regionales han dicho, señor Marquese, no nos vamos a mover. Fuerza con la unión. Fuerza, señor Marquese, lo estamos apoyando porque se están burlando de nosotros. Y el país tiene que entender eso. Yo hace más de 60 días le pedí a la familia peruana que tuvieran en cuenta y tomaran sus precauciones y previeran esta situación, porque esa es una paralización que puede demorar de 5 a 10 días fácilmente, porque sabíamos la intransigencia de nuestro ministerio de transporte. Consíguese que nosotros, imagínese, hemos puesto un problema hace 60 días y recién en el primer día de paro los convocan. ¿Usted qué entiende de eso? Bueno, pues no podemos ahora estar, digamos, lamentando lo que no se ha hecho durante dos meses. Si cada uno revisa lo que dejó de hacer, seguramente hallaremos muchas cosas feas en todos los actores. Por eso lo importante es que usted defina qué es lo que ustedes exigen como puntos mínimos. Porque nos ha dicho que esperaban a ciertos gestos, que no los recibieron en el acta. ¿Cuáles son esos puntos mínimos que les permitiría levantar la huelga y eventualmente seguir negociando sobre otros puntos? Evidentemente, lo que usted dice, la pregunta es bien clara. Nosotros necesitamos los costos mínimos obligatorios para que se defienda la industria del transporte porque somos sobreexplotados. Los generadores de carga pagan los valores reales, pero lo que le llega al camión son valores que se han consumido por una serie de manos de comisionistas intermediarios que se lo consumen. Entonces, hemos pedido que por lo menos se apruebe un costo mínimo obligatorio para el servicio de transporte de carga. Eso es uno. Y dos, para que las regiones se desarrollen, los transportistas de las regiones se desarrollen, necesitamos que se proteja a esos transportistas, que por lo menos el 50% de la carga regional pase a manos de los transportistas locales, no que ellos se quejan de que llegan las grandes flotas que dicen que son de Lima, que son grandes flotas, y se llevan la carga, y ellos tienen que estar mirando, verlo pasar, y siguiendo comiéndole en Texas. Sí, solamente una última cosa. Efectivamente, hemos escuchado a varios representantes de los gremios señalar que hay infiltrados, que se está aprovechando para cometer actos de vandalismo en algunos casos, pero eso también es parte de la responsabilidad que tienen los gremios, porque justamente deben neutralizar situaciones de esta naturaleza. O sea, no se pueden poner al margen de situaciones como esas, ¿no? Nosotros nos hemos cuadrado a los costados, se deja pasar a las ambulancias, a los bomberos, a la policía, todos están pasando. Cierto, no podemos manejar infiltrados, pero desgraciadamente el gobierno no tiene interés en resolver el problema, y la responsabilidad, como le hemos dicho ayer, porque el ministro nos amenazó también diciendo que vamos a tener responsabilidad penal por lo que está pasando, y dijimos, señores, la responsabilidad penal es suya, porque usted hace 60 días que tiene nuestro documento. Bueno, pero si comienza de esa manera, le digo, y voy a darle la palabra al señor Ojeda, efectivamente, el bloqueo de carreteras es un delito, y está eso señalado, y eso podría, digamos, tener la responsabilidad a ambos lados, ¿no? Señor Ojeda, para terminar, porque tiene 20 segunditos de reflexión final. Sí, claro. Creo que es muy importante, Mónica, Fernando, para llegar a un punto de inflexión, la presencia de la Premier, porque cuando algo se satura, los dos puntos ya no llegan tal vez por química o por posición, o donde sea, es necesario, urgente, el día de hoy, la presencia de la Premier, y estamos seguros que llegaremos a buen puerto. Eso es algo importante como para terminar. Muy amable, vamos a titulares, y ya regresamos.